Manifestaciones en Perú contra la decisión del Congreso de destituir al presidente Martín Vizcarra. Decenas de personas protestaron el lunes por la noche con marchas y cacerolazos espontáneos en las calles de Lima, desafiando las restricciones de reuniones públicas por la pandemia. Se han atrevido a abacar a una persona con esa aceptación en un momento terrible para nuestro país. Es una irresponsabilidad, realmente demuestran que les importa nada y ahora tenemos que estar muy atentos de todo lo que pueda pasar más adelante con este Congreso, que realmente es terrible lo que se ve. Yo creo que esto solo desestabiliza más al país y genera un poco más de miedo en la sociedad. El Congreso destituyó por amplia mayoría a Vizcarra por incapacidad moral al cierre del segundo juicio político en su contra en menos de dos meses, tras denuncias de que habría recibido sobornos en 2014 cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua. Vizcarra negó cualquier soborno o acto irregular en su gestión. El caso aún está en investigación por la Fiscalía. El jefe del Congreso, Manuel Merino, se convertirá en el tercer presidente del país desde 2016, tras juramentar el martes en una sesión plenaria del Parlamento. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República... Gracias por ver el video.